¿Cómo es el chico? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, chica? ¡Muévate! ¡Muévate ya! ¡Él es impaciente! ¿Cómo es el chico? ¡Oh, lo siento, lo siento! ¡Oh, no se preocupe! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, gracias! ¡Él es paciente! ¿Cómo es el chico? ¿Aló? ¿Aló? ¡Sí, un momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, un momento! ¡Lo siento, mamá! ¡Hola! ¡Órale, chico! ¡Oh, sí, ya! ¡Estoy en Facebook! ¡Estoy viendo tu pic! ¡Muy bien! ¡Qué chévere! ¡Oh, sí! ¡Un momento! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy sociable! ¡Mamá! ¡Esperame! ¡Esperame! ¿Cómo es la chica? ¡Hola, amigas! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, te amo mucho! Yo soy impresa orgada. ¿Cómo es la chica? Hola, hola. ¿Lo quieres? Sí, sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Jessica, eres muy simpática. ¡Oh, gracias! ¿Cómo son los chicos? Somos talentosos. A new world. A new fantastic point of view. No one to tell the snow. And where to go. I say we're only dreaming. ¿Cómo es el chico? Yo soy perezoso y desordenado. ¿Cómo es la chica? Soy inteligente, ordenada y estudiosa. ¿Cómo es Jack Black? Jack Black es muy gracioso. ¡Ahora sí! Yo soy artística. ¡Oh! Yo soy atrevido. ¡Wow! ¡Wii! ¡Yeah! ¡Ah! Yo soy muy trabajador! Yo soy deportista. Yo soy deportista. Somos deportistas. ¡Ah!